¡Ahí está la última, men! ¡Ahí está la última! ¡Tú puedes, Toad! ¡Lo estoy chapando, Toad! ¡Tú puedes, Toad! ¡Dime el salto, Toad! ¡Cómo hago el triple salto aquí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Oh, yeah! Hola a todos, mis amigos, amantes de los videojuegos. Qué gusto que nos estén acompañando a un nuevo episodio de New Super Mario Bros. para el Nintendo Wii. Para los que no están enterados, en el episodio anterior, por Tommy Rojas, Ángel Conejo Blanco y una invitada especial llamada Kim nos estuvieron acompañando aquí para tratar de continuar la aventura y rescatar a Peach antes de que Mario se recuperara y regresara. No pasó. Solamente pasamos medio mundo en dos horas. Y bueno, entonces ya por fin regresó Mario y yo también andaba de vacaciones. Ya están aquí de regreso y después de nuestra aventura extra donde pasamos la mitad del mundo 6, hoy vamos a continuar ya con el final del mundo 6 y si lo logramos, vamos a continuar ya hasta llegar al final. Así que vamos a comenzar con esta chulata de enchilata. Recuerden, chicos, como siempre se los digo, oigan, esperense un segundo, ¿ese cañón dónde se consigue? ¿Allá arriba? Supongo que sí. No, ya lo habíamos conseguido, ¿no? No, Mario, este mundo no lo llevamos nosotros. Primero que nada, vamos por it. ¡Vamos! No, no, no puedo girar. ¿Quién es Tommy, Mario? ¿Por qué no puedo girar? Yo no girar y no puedo. Me equivoqué, olvida lo que dije, Tom. A ver, ¿cómo lo hago para agarrar? No les pasó nada. No, Justino, no puedo agarrar. Eso es todo, muy bien. Me voy de aquí, con permiso. Están raros. Chale, estos cuates están cada día peor. Están raros. Golpe de suerte. Voltea los cuadros con los botoncitos. Ya sabemos cómo es eso. Va, échale mi todo. ¿Qué pasó, carnal? ¿Qué fue eso? No te pones. No te pones. No. Como siempre, el Tau tiene que hacer todo aquí. Chale, man. Steve MM, uno de nuestros suscriptores más antiguos del canal, nos mandó un veto en el stream de Twitch, donde nos pidió que yo, o sea, Mario, no puedo jugar al menos esta misión o tres vidas. Yo creo que sí lo van a pasar ellos dos. Seguramente gracias a yo, pero... Va a ser gracias a mí. De alguna manera va a pasar. Sí, Luigi. Ok. Y entonces vámonos al mundo 6-5, donde en teoría se tiene que sacar el cañón que está allá a la izquierda. Así que vamos a ver qué sucede. Juan Happy, bienvenido. Y bueno... ¡Un placer, amigo! ¿Es en serio, Luigi? Es que me fue muy divertido. Ah, sí, sí. Estás acostumbrado a otro. ¡Ahora, Luigi! ¡Ah! Ah, por favor. Mi momento ha llegado. No te ha tardado en mi cuerpo. Está raro en mi cuerpo. ¿Qué? No te quería revivir, quería... Estorarle ahí. ¡Mátalo, mátalo! ¡Ustedes pueden, chicos! Voy a hacer el cebo, yo voy a hacer el cebo. Eso. Pues voy a estar siguiendo desde el espacio. Soy como Cristo. No, no. Cristo nos da en el espacio. Espera, ¿quién es Cristo? Trampo. Exacto. ¡No! No, yo fui. Ah, no, espérate que yo no tengo que ver. Mario está diciendo que tú estás muy rara, Luigi. Me estás asustando. No, habla de un tal Tommy, de un tal Cristo. ¡Te vas a ir, men! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Swede! ¿Por qué deja de salvarme? ¡No, Luigi! ¡Ah! Muy bien, chavos. Ah, no, espérate. Yo soy Burbuja. Adiós, ahí se ven. Adiós, Mario. Es de nuevo hermano. ¡Malditas, Luigi! No puedo jugar como los grandes. Ay, no puede ser. Otra vez ahí va. Mírame. Ya es un niño grande, Luigi. Tienes que tomar tu dinero Agua No, me morí No te recordaré ¿Y las otras dos que tienen? ¿Dónde las pepas? Sí, ya las agarré No te fuiste por la otra Ni una, no manches Es por hambre Ay, no malo, esquivaste cuando se trajera Sin trinistinto Ahí está Hola Luigi, tú no puedes Estar hecho de los jugadores No, 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 no sé cómo No, no, me lo acabas de configurar ¿Por qué te vuelves a comer? ¿Por qué te vuelves a comer? Es el mismo que el de sacudir Te lo pedí tres veces ¿Vas a ser el mismo que sacudir? Ok, ok Esa me queda lo mismo, estoy Luigi Aventura Mira, se va a morir, se va a morir Sorprendentemente No se nos está yendo Luigi Wow Estoy a Luigi, corre Tú puedes Luigi Go, go Luigi, Rangers Agente L Agente L ¿Quién contra mí? Luigi el primero ¿Quién contra mí? ¿Quién contra Luigi? El bloque al parecer Tú también, tú también Ya superé a Luigi, no va a llegar No va a regresar Luigi Ah, ¿pero qué te...? Bro Estás incumpliendo con el Beto Bueno, vuelve tu burbuja ¿Quién está? Obviamente no se puede Lo haces cuando tienes que hacerlo Lo haces cuando quieres vivir en peligro Así que sí se puede, sí se puede Yo hago eso No, no, sí se puede Cada vez que vas a caer lo haces Porque tú dices ¡Ey, no me quieren venir! ¡Sabía que iba a caer! Eso fue mi nombre de tu parte, amigo Espérate, ¿qué? ¡Uy, no se lo hace, pa' Qué buena flingada le di ¡Ah, pues quítame! ¡Claro, claro! ¡Quítame, quítame, quítame! ¡Sí, nos las dan a los dos, BG! ¿Qué te estás? Te voy a hacer Mira, a ver, para que veas que estoy buena onda Te voy a hacer ¡No, no, no! ¿Qué me vas a hacer? ¡Ah, qué guapo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Pero no puedo lanzar fuego cuando lo cargo Sí, BG, detenemos de ti Bueno, ya no ¡Ah, ya! ¡Ya me voy! ¡Dime, ya te... ¡Ah, no, no! ¡Ah, toma esas monedas! Ahora sí ¡Ahí se ven, toman el dinero! ¡Ahí se ven, toman el dinero! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Mátala, mátala! Te dice que agarraste el bloque Es que quería agarrar esto de ahí Seguro tiene algo para mí Hola Mario ¡Hola! No quiero revivir ¡Nooo! ¡Había que... ¡Y, qué mal plan eres! ¡Eh, tú! ¡Ah, me hicimos otra vez a ti! ¿Alguien me puede ayudar? Yo no puedo ¡Ay, no manches! Oye, el dinero ¿Por qué no estás tomando el dinero? Pues es que Luis ¿Me van a matar? ¡Mátala! ¡Ni no ven por mí! ¡Ni no por mí! ¡No manches, Luigi! ¿Por qué me persigue la desgracia? La empresa de pantalones fue el peor fracaso de la historia ¡Claro que no lo fue! ¿Otra vez? Es que Luigi le gustó a Luigi de mí ¿Cuál mejor maestro que había? ¡Ay! Bueno Nos enseñó sobre nuestras... ¡Listo! ¡Uy! ¡No! ¡Eh, todo! Es que no sé por qué cayó esta... ... ... ... ... Física Nos enseñó sobre lo que no hay que hacer Señor, mi amor que trabaja de monedas misteriosas ¡Ah! ¡Todo mi bloque! ¡Bloque! ¡Oh, oh! Falta una moneda ¿Alguna idea? Dale más a atrás 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 ¡Ah! ¡No! ¡Todo! 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 Tenía ya una salida secreta Dios ¡Ajá! Por eso lo hice Ah, sí, sí Claro que sí Mira, Reybás ¡Ah! Muy bien Muy bien Repito Bueno, ya lo mató ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Ahí está bien difícil! Bueno, no Volando O debajo a volar Bueno, me refiero a que no hay ninguna Este... Señal, ¿no? Señal Señal que te diga que ahí hay algo Sí Tienes toda la razón ¡Bufas! ¡Ay! ¿Para? Vamos, Rigi Queremos un ejército Y una madre Yo voy a hacer la torreta Pégale, Tau Ah No, no Había que subirse Pues ustedes agárrenme Esta es la salida secreta Yo sé que puedo volar Ahí está, Rigi Ahí está Ahí está ¡Ah, Rigi! ¡Ahí! ¿Me tengo que subir? No, ya, vuelen ¡Vámonos, Rigi! ¡Hazamos un ejercicio! Ahí está Bien ¡No! ¿Por qué? ¡No, no! ¡No, no! ¡Aguanta! ¡Ah! ¡Aguanta! ¡Ah! ¡Venga, no! ¡Venga, le brinco en alguien! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡No! ¡Saltan nuevos! ¡Saltan nuevos! ¡Saltan nuevos! ¡Saltan nuevos! ¡Saltan nuevos! ¡Ok! 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 ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Mariel! ¡Vámonos! ¡Cámara de Rigi! ¡Saltan nuevos! ¡Saltan nuevos! ¡Saltan nuevos! ¡Lo tenías! ¡Lo tenías! ¡Cañón, cañón, 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 cañón! ¿Pero ves que no podemos entrar? ¿Por qué? Sí, en la cinemática ¡Ay, en la cinemática! ¡Ay! Este... ¿Qué? Creo que no es el cañón ¿Entonces en el castillo? Debes ser en la siguiente, entonces ¿Posible? Sí, porque bajas por las tuvegas Sí, porque vas a bajar No, como unas piedritas Ah, no es la puerta, ¿no? Ajá, podría ser Sí, es ahí Vas a bajar así, atrás de la montaña Ok, pues vámonos al mundo 6-6 Ya casi se acerca El final Del mundo 6 Nos quedan 2 A cañarlo Luego, luego Para el otro lado Ay Todo un personaje Todo el Nostradamus De Nostradamus ¡Ja, ja, ja! ¡Órale! En Nostradamus Oye, ¿no se ve algo? Yo les doy lucecita ¿No? ¿La flecha? No Señala El costo ese Ustedes agárrenlo Porque yo... Ay, no, Luigi, no Quítate Ay, Dios mío Agárralo, Mario Oigan, pero... ¡Nooo! ¿Para qué es? Estamos en problemas No sé Bueno, podemos usarnos De trampolín entre todos Esto es seguro De que se va a poder Mira, ahí hay un pavo Pero no hay No hay por el pavo Yo, pero... Ah, mira, sí le dice Bueno No se puede Mira todo Ahí está una por ti Ah, pero quítense ¡Ja, ja! ¡Es que es difícil, Toad! Hay muchas manadas Ahí no se puede Ahí no se puede Ahí no se puede ¡Uh, carganos, Toad! ¡Carga! ¡Carga, no! ¡No! ¡Ya se fue! ¡Patata! No sé qué está pasando Estás bien flipadísimo ¿Qué te pasó, Toad? ¿No hiciste nada? No, no sé ¿Qué pasó? Vaya, el miselio no es poderoso Me fui de mí Las estrellas ¡Fuera, acá arriba! ¡Fuera, acá arriba! ¡Una arriba! ¡Hacia arriba, Mario! ¡Hacia arriba! ¿No hay nada? De la otra lado ¿Cómo quieres, Luigi? ¡Claro que sí! Porque soy Luigi Me merezco todo lo mejor Eso no es cierto, Luigi Tú sabes que es así No sabes, no es cierto Porque si no me iba a robar El protagonismo No puede ser Claro que sí Sabías que Luigi se le iba a robar Todo el mundo iba a verlo por mí No puede ser Es más Fueron por mí ¡Hé! 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 Ahí está ¡Ay! ¿No hay hierro? ¡Ay! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! Esa es la segunda ¡No le pasaste todo! No me abre el Luigi Mario, perdón Mario No quería No quería agarrarlo No quería agarrarlo No quería agarrar a la flor Solamente Mi poder me hizo bien ¡Ay! Ahí está Yo no puedo ¡Ay! Ahí está ¡Oh, no! ¿Qué? ¿Qué? La tercera está bajo el agua Ahí está Olvida lo que dije ¡Ay Dios santísimo! ¡Ay! ¡No! Es aquí chicos Voy Ok, vas tú Go Vas No, ¿qué? Vas tú ¡No, Max! ¡Stone! ¡Ringy! ¡A ver, voy para allá! ¡Hasta mañana! ¡Váltame! ¡Es que esta cosa! ¡Me van a córrerle! ¡Córrenle! ¿Qué haces, Stone? ¡Rápido! ¡Venga para acá! ¡Venga para acá! ¡Ahí hay un cobro! 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 ¡Vamos a entrar en ese hermano! ¡No veo al Richie! ¡No! ¡No! ¡Hermano! ¡Richie! ¡Cámara, Richie! ¡Yo qué sé! ¡No he visto nada! ¡Oh, no! ¡Pero todo depende de mí! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tú no has visto nada! ¡Uy! 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 ¡Ven acá! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! ¡Es el poder de leche! ¡Alumbrame, por favor! ¡Touta! ¡Touta, alúmbrame! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahí hay una tubería! ¡Espérate! 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 ¡Ya, bueno! ¡Ya! ¡Morí! Tenía la florecita, pero el guion no me puedo preguntar. ¡El guion! Es Luigi. ¡Ah, ya se aquí en un lugar! El due de todos es ese. Es Luigi. El que alumbrara tu camino y se acaba de morir. Es Luigi. ¡Ay Dios! Ahora es el todo, el que alumbre el camino. Es todo, es todo... ¡Ah! ¡Espérame! Ahora se están girando el montón de... ¡Te muevas, Willy! ¡No, Willy! ¡Déjame moverte, Willy! ¡Mátalos! ¡Mátalos! ¡Mátalos a todos! ¿Y seguro que no hayan nada en el video? ¿Estás seguro? ¿Cuál es tu problema, Willy? No te voy a dejar llevártelo. Para que lo guarde ahí, en su lugar. Para iluminarlo a tu herida, ¿no? Vamos a ver si lo logro. ¿Qué me vas a hacer? No, seguro que ahí hay un... 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 Sí, debe haber. A ver. Alguna cajita o algo. O un switch. Ahí está. Espérame, espérame, espérame. Ven. Más. Ahora sí. Uno más. Me sale el otro. ¡No! ¡Casi! Es que hubiera saltado mejor y hubiera girado. Pero es Luigi. Ay, me voy a tener una vida más. Ok, tenemos un nuevo Beto, chicos. Cambiamos los controles. Ok, ya. Ya la agarré. ¡Yay! ¡Uh! No sé cómo hablar con mi cabrero ni... Yo estoy fallando. Ok, no. ¿Qué dijiste? ¡No te escuché! Voy a hablar como... Ay. Yo brinco solo. ¡Oh, no soy el Mario! ¡Soy 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 el Mario! ¡Yo soy el Mario! ¡Ámate Mario! ¡Yo soy el Luigi! ¡Ámate Mario! ¡Ay, qué divertidos son, chicos! ¡Ay! ¡Ay! Oye, ¿por qué la voz le cambió el Toe? ¡Ah! ¡A mí nunca me ha cambiado la voz! Como que se le metió el Diablo. ¡Para que vaya Mario! ¡Ama de Mario! ¡Ama de Mario! ¡Ama de Mario! Hay que hacerte el exorcismo Toe. ¿Por qué no? ¿Por qué hablas así? ¡Sí! ¡Ama de Mario! ¡Ama de Mario! ¡Ama de Mario! ¡Ama de Mario! ¡Exactamente! ¡Es que puedo creer las caladas que dices! ¡Mario ni siquiera sabe hablar! ¡Ama de Mario! ¿Cómo que? ¡Mario no sabe hablar! ¡Tú eres Mario! ¿Cuál pasa contigo? Pero... ¿Mario? ¡Ama de Mario! ¿Qué? ¡Ama de Mario! ¡Ama de Mario! ¡Ay! ¡Ay! No sé qué pasa. ¿Por qué estás jugando? ¿Ves? ¿Ahora me entiendes? ¿Ahora me entiendes? En cambio yo estoy jugando Super Pro. ¡Oye al Super Pro! ¡Jajaja! Claro que sí, mi amigo. Estoy rifando porque no me muerto en una sola vez. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Yo quiero regresar a mi casa. A mí soy chiquito para que vean que era Super Pro. ¡Ama de Mario! ¡Sí, claro Mario! ¡Ay, ay, ay! ¡Ama de Mario! ¡Ama de Mario! ¡Cándese! ¡Cándese chavo! ¡Amate Mario! ¡Exacto! ¡Eso! ¡Exacto! 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 ¡Sí, respira! Si ustedes hablan voy a llorar aquí en la esquina porque no me gusta esto. ¿Qué? ¿Debería que subir allá ¿no? No sé, tú tienes el control Mario. ¡Punta al tiro men! ¡Ay, yo no tengo ma... Bueno pues, ¿quién tiene hambre? ¡Yo tengo hambre! ¡Ah! Hay murciélago. ¿Quieres? ¡Amos de Mario! ¡Pero no me gusta frío! ¡Amos de Mario! Ya hay chiptip, ahorita buscamos una fuga de fuego. Le echamos limón. Recetas culinarias con Luigi. Yo soy la versión de Luigi que no es igual a la otra. Ah, o sea que tiene personalidad múltiple como en Midnight. Sí, Luigi. Todo tiene sentido ahora. Yo soy como el Steven. Y Mario es el Vicky que está todo... ¿Qué haces? ¡Amos de Mario! ¡Amos de Mario! Muy bien hecho, Tom, muy bien hecho. Oye, como que Mario en este era loquero, ¿no? No sé qué es eso, pero me gusta el plan. ¡Amos de Mario! ¡Amos de Mario también! ¡Vamos al psicólogo, Mario! ¡Ven! ¡Yo te lo pago! ¡Amos de Mario! ¡Se llama psicólogo! ¡Sicólogo! ¡Sicólogo! ¡El profesor no te budees muy bueno! Mejor termino con tu sufrimiento, Mario. ¡Adiós! ¡Mario! ¡No! ¡No! Pero tú eres Mario. ¿Cómo lo vale? Ok. Es que estaba sufriendo por sí mismo. Sí mismo. No. 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 No es lo mismo que eso. La plataforma es diferente, ¿no? La otra estaba más chica. Ajá. Pues... ¡Qué raro! ¡Sí! 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 ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Y cumplimos con eso! ¡Nuestro Beto! ¡De esta ocasión! ¡Ah! ¡Esto es todo! ¡Esto es todo! ¡Esto es todo! ¡Bien hecho, chicos! ¡Bien hecho! ¡Gordito! ¡Sí, bonito! ¡Ah, no! ¿Llevamos contra el jefe? ¡Sí! Sí, sí. Ah, bueno. Pero van a haber batallas ahí contra los cañones. Ah, sí, sí. Ese es un problema, chavos. Ok. Sí. Eso. Eso nos va a estar molestando. A ver. ¡Uy! ¡Va, va, va, va! ¡Uy! ¡Casi me pega! ¡Wow! Yo pasé y le di un besito a la... Ver Matrix todos los días me ha afectado. ¡Aquí tienen un regalito, mis chavos! ¡Mírenselo a mí! ¡Vá, Maravá! ¡Ay! ¡Vá, Maravá! Sí, así pasó y le di un besito al Bibala. Seguí avanzando. Ok. ¿Listos? ¡Sí, sí, sí. Listo. Bien. ¡Eh! ¡Ay! ¡Ya estaba fuera del escenario! Que no manche con su hitbox. Está bien Estoy bien chaparro y me llamo Mario Estoy de italiano No sé qué estoy diciendo Échale mi Luigi No sé, hace un gran lanza Me quitaron mi flor ¡Eso mi chavos! Me quitaron mi amiguito ¿Podemos poner un hongón de centro del castillo? Quisiera Mario, pero... Te falta humildad Luigi Sí Luigi, te falta humildad Te hace falta adaptarte Te hace falta ver más Vamos por uno, nada más por los viejos De chill Tenemos 31 ¿Y qué? ¿Crees que los voy a usar con Mario? Pues sí, ya estamos acabando todo Tengo razón, a ver Vamos a hacer cálculos rápido Faltan dos mundos de 8 niveles Son 16, eso equivale a que en teoría Podemos utilizar dos hongos Como mínimo De aquí en adelante Por nivel ¿Por qué a mí no me dijiste las cuentas? ¿A qué? ¿A qué? ¡Vámonos al mundo! 6 castillo Creo que el Luigi, el Mario pasado era el verdadero Mario del Luigi este ¿Qué? Se cambiaron de hermano Creo que no, él siempre ha sido su hermano Porque Lutas solo decía... ¿De qué estás hablando, To? Deja de hablar tus tonterías Eso no es justo Aquí vamos de nuevo No, claro que no Yo sé su hermano y siempre lo he sido Sí, yo nací con ese Mario Pero además Yo dije que esos hongos multivasales No sé si los hongos multivasales No sé si No me va a agarrar Yo me sentía como Luigi Eso fue muy extraño Es verdad Yo decía mate marito del tiempo Mi centro de gravedad estaba en otro lado Ahora que lo mencionen Como que Mario tenía una cabezota No hagamos eso nunca Sí, nunca más Espero que no ¡Etsako! Sabe como que me quedó el acentito ¡Aaah! A ver, To A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Aaah! ¡Ay! ¿Dónde está? Pues mira, amigo Ya debes todavía tu alma Así que caete Por tu culpa Mario se fue Dijo ¡No, no, para! ¡Qué peli! Sí, se murió Ah, hola Pues porque es un chillón Sí, sí ¿Qué? ¡Aaah! ¡Ah! Ya, eso de nuevo ¿Podrás subir allá? No creo Está complicado No A lo mejor aquí arriba sí Pero allá Quédame, quédame No, no No, no hay nada Ahí pared Ahí Mira, Dodo ¡Ah! Bien, Lleza Es todo de chill No ¿Qué estás haciendo Mario? Pues creí que iba a llegar Con un salto de trampa ¿Por qué es trampa? Eso no es plomerestro Ya dejen de llorar Eso no es muy plomerestro ¡Chí, guapa, Tón! ¿Lo tiraste? Estaría marido Es muy plomerestro Ah, ya había Ah, bueno Por saber Vengan, morremos Ahí, dale, ahí Súbete ahí todo ¿Cómo que hace todo uno Si se morre? ¿Qué hace Mario? Con el... ¿Chino y tú? Ah, héroe Ahora, que no ve el camino De repente está el tonto volviendo en Chacaca ¡No ve el camino! Es que esos... ¿Por qué no se esperan? Están bien raros Yo me acabo de bajar Agarré la bobina Chalito Tengo un plan... ¡Ay, no! ¡Esperate! ¡Ay, ay! Eso era lo que yo quería Pero estuvo cool Estuvo de chico Ahí hay algo ¡Ay, te... Bueno, no, no ¡Oh, sí! A lo mejor el medio no ¿Qué cachetado? Ahí arriba debe haber algo La cámara podría que me moviera No, men, está bien lejos Mira, ahí está la estrella Sí, no creo Está la estrella ¡No! ¿Qué vas acá? Es que te mueves, Luis ¿Por qué te mueves? A ver, ¿a qué hora? Para hoy, chavos Chihuahua ¿Esto es una... Una mosca haciendo... No, no escuche nada Una mosca roja No, no, no la escuche Mi voz no sería así Si soy grande, Luis Eso no tiene sentido Espérame, te lo juro Pero si ya sonamos casi No, no, no Sabía que la justicia divina Llegaría así No, no fue justicia divina Te presento el karma, Luis Espero que te haya gustado No fue karma Fue habilidad Habilidad, dice Uy Ah, mira, ahora sí Ya se ve a hacer su burbuja Ah, no, se cancó No, ma, me fui con Game Over Te ayudo, a mí también Me queda una vida La tira, te muero Uy, cómo se siente Cáuza Se siente de chiva De chiva Ay, qué chava Uy, ya está muy bien Uy Ay No No Llega, 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 llega Trasero, carnal Mi trasero Trabajen juntos Pues eso, eso lo queremos Pero Mario es todo en Luis Y yo sobre todo en Luis Me lanzaste ¿Ves? ¿Ves? Me lanzaste y me di por tu culpa Tú dirás, mira Yo era el que estaba grande Así es ¿Qué? Tengo la ley del más fuerte Uy, ya El más fuerte Ve Hermanos, quiero una vida Es la ley del más fuerte La ley del más fuerte Es más fuerte Tengo miedo, Tauro Yo también Tengo mucho miedo Oh my God Ya, ahí seguramente hay algo Ya, te regalo mi flor Ay Ay Cámara, Mario Hasta fuego Ay, no, no dio tiempo Adiós, Mario Te recordaré Ay, no, espérate Ay Nos falta una moneda Tiene que estar por aquí, mi Tiene que estar de chiva No Ahí está la última, man Ahí está la última Tú puedes, Tauro Lo estoy chapando ¡Tú puedes, Tauro! ¡Ve, me salto, Tauro! ¿Cómo hago? Me salto aquí Ahí está Ahí salto Game over los tres No 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 Se elimina, según yo, el El ¿Cómo se llama? El checkpoint Sí ¿Es en serio? Sí Tauro Y nos quitan nuestros ítems, ¿no? También ¿Es neta? Sí No ¡No me ¡No me ¡No me ¡No me Se cancela! A ver, espérate un segundo ¿Qué? ¡No! ¡No me ¡No me ¡No me Ya sabemos dónde están las cosas Podemos hacerlo rápido Sí Vamos a hacerlo He sobrevivido muchísimo Ya, ya, cállateuş ¿Viste? ¿Viste lo que hizo Luigi? No Uy, son unos par de envi... Ese fue el culpado del mole de la mitad ¿Por qué? Fue Luigi ¿Por qué ganaste el hongo? Es que no fue mi intención Yo estaba desquivado Yo lo esquivé Estaba bien malta Fue un accidente Uy ya llegaron les voy a cantar Una nueva canción de Kiss I was made for loving you baby I was made for loving you Uy le muevo esto Ay perdón me lloré Oh Eso es todo Bien, 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 échate No, no, es un Esto es... Cámara Luigi Vino hacia mi Vino hacia mi ¿Por qué era tan importante el Luigi? ¿Te bajó otra vez todo? ¿Qué pasó todo? ¿Qué pasó ahí? Ya saltó, ya saltó Nada más pero quiero tomarlo Ajá pero primero deja que... Si estábamos esperando Yo no hice nada Solo me troné Hambres otra vez ¿Cuál hambre es? Y escondiendo a Luigi Explotó la burbuja y rebotó Ahora si te estás pasando yo Ah no man, yo no hice nada Oh wow Traten de agarrarme Ay Ay no, espérate Ay Adiós ¿Qué ves? ¿Se aplicó la autoinmisión? Sí No hemos acabado No más este... Nos falta la misión, ¿no? Ah, vamos por él, ¿no? Atrapen a esa tortuga Vamos por esa tortuguita Ok Let's go Let's go ¿Quieres guardar? Sí, por favor No quiero otro game over de esos Let's go, people Oh, sí, batalla en el barco Qué chido Sergio R. Gaming nos dice ¿Se acuerdan? Ah, es que yo en siete quartier fui a Superman, tengo World of Hollywood No es como Mario Kart Qué chido, Sergio Yo siempre he querido ir Muchas felicidades ¿Valió la pena? Vamos, chavos Uhhh, perdón, Tom No, lo sabía Ok, ¿y vas a Mario? No, 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 no No, 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 no Mira, veas, así se aguardan otras Ajá, no, mira, ahí vas a agarrarte lo completo Ya ves Mario, por eso tienes que tener cuidado Yo no hice nada Exactamente ¿Qué? Me estás aplicando lo de Mario Yo no hice nada Siempre el Tau tiene que hacer todo No, no puse así No, no la quimera No, no Mario, eres No, ustedes me desbloquearon Eres un ejemplo así, hermano La verdad es un ejemplo así Pero de aquellos ¿Qué? ¿Por qué Luigi? ¿Qué pasó? Ni siquiera sabe qué hizo Cayó de ese entorno hacia el espacio Y por eso, yo sí lo vi Ah, es que yo no me veo Ah, en plan ¿Será bien verdad ir allá arriba? No, de verdad no puede Casi te matas, pa' No, no A ver que estoy agarrando las cajas por ustedes ¿Pero parece que te matas porque me dio la pena? Sí Ah bueno, está bien No Iba muy rápido No No Ay Están como de loquitos aquí todos Claro Misero Espérate ¿Aquí o qué? Es a nosotros ¿Por eso estoy aquí? ¿Ya me fui? Gracias ¿Qué es eso? Crece un poco por favor Gracias Me hace falta ¿Por qué? ¿Por qué? No ¿Cuántas veces va a ser así? Me voy a botar para... Y lo confundo con mi ¿Qué es eso? 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 No creo que no ¡Bien! Ya están todas ¡Sí! Es una vida extra ¡Muere! 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 ¡Dinero! ¡Cámara! ¡Muere! ¡Ponte el tiro, man! ¡Me ha salvo! ¡Muere! 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 No, aquí simplemente hay algo ¡Ya! ¡Muere! 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 ¡No! ¡No! ¡No, Luigi! ¡No! ¡No, Luigi! ¡Por favor! ¡Muere! ¡Ja, ja, ja! Están sobreviviendo como el proc este ¡Ay! Tranquilos ¡Uy! ¡Vamos a irlo! ¡Oílo! ¡Oílo! Espérate, espérate A ver si ahí... ¡Uy! 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 ¡Batalla de Cupayazos! ¡Uy! 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 Mira, Pedro, ¿no es como hacer trampa esto? Como el juego, ¿qué? No, está como muy difícil de... Ah, lo tenemos que hacer. ¿Estamos haciendo montaneo? Sí, sí. ¿Me morí? Ese es el estilo todo. Ese es lo que me hacía. ¡Ya fui, Luigi! ¡Es todo tuyo, Luigi! ¡Sí, en tu momento, está llegando! ¡No! ¡Yi! ¡Casi! ¡Casi! ¡Ese arma, gente! ¡No, no, no! Ahí fue por Luigi. ¡No! ¡Vamos, bro! ¡Vamos, bro! ¡Vamos, bro! ¡Vamos, bro! ¡Ahí está! ¡Vamos, venga, venga! ¡Péganle entre todos! ¡Vamos, entre todos! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! ¡Adiós! 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 ¡Caí! ¡Ah, ya se adelantó! ¡Me les adelanto! Bueno, yo, yo, sí, literalmente les adelanté Me caí primero Así es, es cierto Dije, nadie me tira, yo me tiro solito Jajaja Juntaste a todas las monedas estrella del mundo 6 Oh yeah Se logró Se logró, se logró Oh vaya, esto es el 7 O sea, son 3 niveles para llegar contra él Ok Pues bueno chicos, nos echamos un ratote para tratar de pasar este juego Así que vamos a ver qué tal nos va para el próximo mundo 7 Así que si les gustó, como siempre se los digo No olviden cada likecito, cada comentario, cada suscripción Cada vez que nos sigan en nuestras redes sociales Nos ayudan muchísimo a continuar creciendo Para seguir trayendo este contenido un día más Así que si nos quieren acompañar sería grandioso Y por supuesto, recuerden que este video en específico Lo trajimos con, no sé, una semana de anticipación Con días de anticipación Bye 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 Gracias por ver el video.